¿Será que se puede aprender italiano en seis meses? ¿Y estudiando desde tu casa y por tu cuenta? Déjame decirte que sí. Yo lo hice y en este video te cuento cómo. Yo más o menos comencé a estudiar italiano en febrero de 2021. Ahora estamos en mayo de 2021. Ya pasó más de un año. Sin embargo, yo más o menos en agosto, en julio, ya podía hablar con nativos, podía ver series sin subtítulos, escuchar canciones en italiano y entender la gran mayoría. ¿Y cómo lo hice? Aplicando estas 10 claves que pude recopilar en todos esos meses. Número 1. Empezar a aprender vocabulario básico. Si no sabes nada del idioma, comienzas desde cero, entonces debes aprender lo básico. Cómo saludar, los números del 1 al 10, los verbos más usados. No te aprendas verbos muy extraños que no vayas a usar nunca en tu día a día porque va a ser por las puras. Número 2. Formar frases y oraciones con cosas de tu alrededor. Por ejemplo, si todos los días tomas agua porque creo que todos los seres humanos tomamos agua. Entonces, aprendete cómo se dice agua y vaso en ese idioma que estás aprendiendo. Yo hice esto. Me aprendí cómo se decía agua en italiano, aqua. Vaso se dice vichiere, ¿ok? Y cada vez que iba a tomar agua, agarraba el vaso y decía vichiere, aqua. Ok, tomaba y listo. Igual, con las cosas de tu alrededor, incluso las partes de tu cuerpo, tus manos, tus brazos, etc. Aprende cómo se dice en el idioma que estás aprendiendo, valga la redundancia. Pero eso te ayuda mucho, ya que vas a convivir con eso. Cada vez que veas una parte de tu mano, trata de decirlo en ese idioma. Igual, cuando vayas a tomar agua, trata de decirlo en ese idioma. Y trata de crear frases. ¿Tienes hambre? ¿Cómo se dice tengo hambre pero en el idioma que estoy aprendiendo? ¿Cómo se dice quiero comer en el idioma que estoy aprendiendo? ¿Cómo se dice me gusta jugar fútbol, por ejemplo, o me gusta tal cosa en ese idioma? Esto va a hacer que convivas con el idioma. Te resulte familiar porque vas a relacionarlo con cosas que te gustan y cosas que utilizas día a día. Por cierto. Número 3. Escucha música. En el idioma que tú estás aprendiendo existe música del género que te gusta. Ya sea pop, ya sea reggaetón, ya sea rock, etc. Obviamente hay excepciones porque en algunas culturas no existe tal tipo de música. Pero lo que yo hice fue esto. No entendía nada de italiano, en mi caso cuando comencé a estudiar. Sin embargo, busqué cantantes y canciones en ese idioma. Al principio no encontré música de que me agradaba. Pero después sí, encontré canciones increíbles. Entonces eso me ayudó a que me guste incluirlo en mi día a día. Esto te puede ayudar mucho en tu pronunciación. Porque ponte a pensar en esto. Hay canciones en otros idiomas como en inglés, en coreano, etc. Que mucha gente puede pronunciar y lo pronuncia bien. Y eso mejora en tu escucha y eso mejora en tu pronunciación. Obviamente después ya tienes que saber qué significa la letra. Pero puedes comenzar con eso. Número 4. Viendo series y películas. Al principio veía series en español con subtítulos en italiano y también en inglés. Pero después conforme fue avanzando el tiempo, ya quité los subtítulos en español y los cambié por subtítulos en ese idioma, en italiano y en inglés. Esto puede resultar muy complicado. Sin embargo, si ya tienes una base de aunque sea saber algunas palabras. Si tú hablas español, es muy probable que si estás aprendiendo portugués e italiano y veas una película o escuches una conversación, puedas entender más del 10%. ¿Por qué? Porque tiene mucha similitud. Hay muchas palabras iguales. Hay muchos verbos que se pronuncian igual. Así que esto puede sumarte puntos. No es necesario que seas un experto, ya nivel avanzado intermedio, para que comiences a ver series o películas en ese idioma. Puedes empezar con subtítulos como dije e ir escalando poco a poco. Número 5. Sigue a creadores de contenido que te guste en ese idioma. Por ejemplo, si te gusta el marketing, si te gusta el fútbol, si te gusta el sector fitness, las finanzas, economía, sea lo que te guste, vas a encontrar a creadores de contenido que hagan esa temática en otros idiomas. Ya sea en inglés, francés, italiano, alemán, chino, portugués, coreano, lo que sea. Lo que yo hice fue esto. Busqué entrevistas en italiano de la serie A, busqué ver algunos documentales de fútbol en italiano, busqué palabras clave de un sector que me gustaba. Por ejemplo, crecimiento personal, puse hábitos saludables, como se dice en italiano y lo traduje y lo puse en el buscador de YouTube. Y ahí encontré a muchos creadores buenos, cómo hacer un negocio, por ejemplo, cómo cocinar, cómo hacer tal cosa. Lo puedes traducir y lo puedes poner en el buscador en ese idioma. Y así vas a encontrar a creadores de esa temática que te gusta. También lo puedes hacer en Instagram, siguiendo a cuenta de frases, siguiendo a cuenta de videos cortos. Y eso te va a ayudar a convivir con el idioma, hacerlo de forma cotidiana. Vas a estar en tu Instagram, por ejemplo, bajando, bajando y te vas a encontrar contenido en ese idioma. Y minuciosamente vas a estar practicando, vas a estar conviviendo con el idioma, lo cual es muy importante, que lo hagas todos los días. Número 6. Leyendo frases, artículos o libros en ese idioma. Como repetí, leyendo frases, siguiendo cuentas de creadores que te gusten en ese idioma. También pueden ser artículos de cosas que te gusten. O en este caso, como yo hice, en el mes 5, más o menos, cuando estaba estudiando italiano, ya podía entender algunas palabras, ya podía hablar. Ya tenía un vocabulario pobre, pero sí me servía. Así que dije, me voy a comprar un libro en italiano y en inglés, en Amazon. Entonces, los compré, me llegó al mes siguiente, abrí el libro y dije, ok, leí un párrafo y entendía más o menos. Pero después otro párrafo no entendía nada. Otro párrafo me entendía un poco. Y dije, ok, esto me va a tomar tiempo. Así que voy a hacerlo poco a poco. Voy a leer una página en la mañana, una página en la noche. En los párrafos que no entendía casi nada, sí, buscaba algunas palabras y las traducía. Por ejemplo, en los párrafos que no entendía nada, nada, buscaba algunas palabras y las traducía. Y lograba entender por el contexto. Y así pasó, dije, ok, me voy a poner una meta. Tengo que aprender italiano para poder acabar de leer este libro. O para poder leerlo de una forma más veloz. Y así como lo hice, fue pasando el tiempo, aprendí más vocabulario, aprendí las expresiones y ya, pude leer de una manera más veloz. Y ya acabé el libro. Pero me tomó, la verdad, meses acabar ese libro. Recuerda, con solo escuchar italiano no basta. También tienes que leer, también tienes que hablar, que ya vamos a tocar más adelante ese tema de hablar. Número 7. Encontrando similitudes y aplicando hats. Este es uno de mis puntos favoritos. Por ejemplo, en italiano hay muchas similitudes con el español. Puedes ver algunas palabras similares. Pero tú también puedes encontrar reglas similares. Este es, en el ejemplo, yo lo denomino el truco del ta. ¿En qué consiste? Las palabras que terminan en ad en español, por ejemplo, sociedad, edad, humildad, en italiano sería società, età, humildà. Y es muy similar el sonido. La escritura también es un poco similar y la pronunciación es casi igual. Obviamente, como en todos los idiomas, siempre hay excepciones. Pero por lo general, esta regla se cumple así. De los que terminan en ad, también en italiano terminan en ta. Número 8. Hablando con nativos. Yo recuerdo que comencé a hablar con nativos en el mes 5 y en el mes 6. Yo cuando comencé a hablar con nativos ya sabía un poco de vocabulario. Ya sabía pronunciar algunas palabras, crear frases y entender. Sin embargo, no al 100%. Yo entré con un miedo, como tengo que salir de mi zona de confort, tengo miedo de quedarme bloqueado y no saber qué decir. Pero no pasa nada. Me ha pasado, me bloqueaba, no sabía qué decir y era como que hola, chao, ¿cómo iba? Y estaba nervioso. Pero eso se va superando poco a poco. Eso es para que vayas practicando. Eso es para que vayas perdiendo ese miedo. Por cierto, tengo un video publicado en mi canal que es uno de los videos más vistos de hablando con italianos en Omegle. Recuerdo que cuando subí ese video, yo tenía más o menos 6 meses de que había comenzado a estudiar italiano desde cero. Pero en esos 6 meses o 7 meses creo que fueron, ya podía conversar de una mejor manera. Podía entender más palabras. Sin embargo, unos meses atrás, en el mes 5, yo subía videos a Instagram hablando con italianas, hablando con italianos. Sin embargo, no te recomiendo usar estas apps al 100%. ¿Por qué? Porque no son para aprender. Es para interactuar. Es como que la gente solamente está interactuando. No sabe que tú estás aprendiendo un idioma. Por lo general, la gente espera encontrar a gente de su mismo idioma o gente que pueda tener una conversación más abierta de diferentes temas. Sin embargo, existen apps 100% para intercambiar idiomas como Tandem, que es una app que yo recomiendo que usé. Y ahí tú puedes intercambiar idiomas como, por ejemplo, le enseñas tú español y esa persona te enseña su idioma. Ese inglés, italiano, francés, chino, están todos los idiomas. Incluso por niveles. Por ejemplo, si tú eres básico, vas a practicar con niveles básicos. Si tú eres intermedio, también. Si tú eres avanzado, también. Esa es la ventaja. Así que te recomiendo usar una de estas apps de intercambio de idiomas. Número 9. Haciendo vlogs o videos en ese idioma. Es importante también que comiences a hablar de una forma más abierta. Si cuando estás conversando con nativos, te bloqueas, puedes ir practicando con tu teléfono. Yo hacía esto. Agarraba mi teléfono, lo ponía en modo selfie y comenzaba a practicar. Por ejemplo, estoy hablando italiano. Mi piace fare en videos su YouTube. Mi piace jocare il calcio. Mi piace, etc. Decía lo que me gustaba o me presentaba en ese idioma por la cámara. Y esta es una forma muy buena de reforzar ese idioma sin que nadie te vea. Y número 10. Yo creo que esta es una de las más importantes. Da 1% cada día. Yo creo que es mejor que tú estudies todos los días, aunque sea 20 minutos, que estudies un día 5 horas y a la otra semana lo dejes. O estudies un día 1 hora, no estudies nada más en la semana, vuelvas la siguiente semana, vuelvas el siguiente mes, etc. Aquí lo más importante es la constancia. Había veces, la verdad, que no estudiaba una hora o una hora y media como me lo había propuesto. Estudiaba menos, media hora. Pero siempre intentaba de practicar. Siempre intentaba de, aunque sea, leer, ver videos en ese idioma, seguir a cuentas como te dije. Hacerlo de una forma cotidiana, que no se te haga tan pesado. Sin embargo, eso no significa que, ok, voy a relajarme y listo, voy a aprender el idioma automático. No. Tienes que darle constancia. Quitarte todas esas excusas de no tengo tiempo. Si tienes tiempo, aunque sea 10 minutos al día, todos tenemos 10 minutos al día. Esas excusas de estoy cansado, de mejor después, después. Esas son excusas. Trata de hacerlo todos los días o al menos una cantidad considerable a la semana. En mi canal tengo más videos sobre hablando en italiano. Así que te recomiendo que vayas a ver esos videos. Hasta la próxima.